hola a todos bienvenidos hermanos humanos a la maqueta de trenes soy trancaman y aquí estoy liado con la torre el pedazo torre este que estoy haciendo así de trenes que van a ir para arriba y abajo como locos voy a hacer aquí un poquito de rafting para abajo aquí misión imposible a la venga y lo voy a empezar a poner el suelo y lo voy a poner de color verde ya que no he puesto antes en las paredes que estuve eligiendo entre el naranja o el verde elegí el naranja para poner las paredes esas cuatro paredes del octógono y ahora pues digo pues el verde no me voy a quedar y voy a poner el suelo verde y digo pues a poner el suelo verde y he dicho voy a poner el suelo verde o sea que voy a poner el solo verde pues habéis enterado o no sí claro pegamos a verle caña que a esto pim pam pam rapidito chin chan chin chan y pego yo unas cuantas vueltas aquí y esto me lo pongo yo en un plis no lo ponemos en un plis y muy entretenido vamos para atrás venga voy a hablar que tardó en ponerse esto no se tarda nada venga vaya para acá vaya para acá cuidado hola venga que me lo cargo todo que me deje en sitio que me lo cargo todo estoy todo loco a ver por aquí venga al otro lado vamos aquí dar unas cuantas pingüazos para que izquierda derecha y tenemos esto alicatado todo el suelo de la leche venga pim pam pim pam para allá para acá ahora para acá tenemos un en el fondo un huequecillo que ahora lo topamos podemos ir otra vez para allá tiri venga esto no tardo yo nada vamos a dejar bien el suelo paz paz y paz que mal canto verdad esto no es cantar esto no es cantar esto es chapucear para acá venga ahora para atrás venga ya tengo la mitad de del suelo puesto no me queda nada no me queda nada no me queda nada venga para atrás vamos a la cañita esto va rapidito pim pam pim pam pim pam y me voy a poner a hacer las líneas de tren que van a estar como dije en el capítulo anterior van a ir por la parte de fuera y por la parte de dentro van a ir dando vueltas alrededor de la torre luego veremos a ver como lo vamos haciendo poco a poco como va saliendo venga para acá pero vamos que esto ya lo tengo ya ventilado y me voy a llegar con eso vaya hueco que tengo ahí que se me cuelan las gallinas por aquí venga por aquí hay una especie de agua que se me ha quedado dentro de la torre ahora lo ponemos aquí el suelo y no se ve nada nada de nada de nada de nada venga pim pam pim pam pim pam bueno también lo que tengo que hacer también es cerrar lo estoy pensando ahora la parte de arriba del techo también lo voy a cerrar a ver para acá para acá para acá para acá para acá para acá yo lo próximo que voy a hacer antes de ponerme la línea no me acordaba pim pim esto por aquí tú fuera tú fuera tú también uy que mal que mal lo haces venga para atrás un para atrás rapidito aquí bueno cayéndonos venga vamos a topar aquí todo esto aquí también todo el huecazo que hay aquí a ver esto por aquí esto por ahí esto por ahí y por aquí a ver cuidado muy bien muy bien chichón muy bien venga ala venga joder venga descontrol que descontrol colega a ver va por aquí así vamos más rápidos si no me he hecho con nada me digo lo estoy bien en todos lados hay las florecitas que me las voy a cargar todas va toma las margaritas las margaritas qué bonitas son pero no las quiero a ver aquí por aquí venga cuidado vamos a ver si nos acoplamos bien ti 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 muy bien venga venga va 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 venga si me sobran si me sobran iiii venga ya está terminado el suelo ya está terminado tú fuera a ver por aquí 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 tú para atrás tú vente conmigo vente conmigo no te quedes ahí pues no no caigo ay que miedo bueno se vuelve por los tobillos que coño me voy a ahogar que leches aquí vamos para aquí y esto lo tenemos muy bien muy bien bueno rematao venga ya está no pasa nada ay bueno tenemos el suelaco puesto a ver si no tengo más verde tampoco es que resuelte mucho como el suelo verde también fue fuera y lo que voy a hacer es poner la parte de arriba aquí del techo que lo voy a poner de color azul oscurito por aquí por aquí por aquí y esto pues como lo de arriba incluso voy más rápido como voy frotando esto corre más a ver yo creo que le va a quedar bien sí vamos a ponerlo así azul todo o sea que volvamos aquí que hago mucho más rápido y vamos a pegar unas cuantas cuidado no tan rápido no tan rápido ¿dónde vas tú? ¿dónde vas? loco mira lo ves me paso me paso venga vamos a pegar unas cuantas vueltas y esto lo tengo también ventilado y ponemos el techo ya y lo que es la estructura totalmente ya de arriba abajo del suelo a techo está todo terminada y luego ya ahora a decorar y a ver dónde pongo ya las líneas si tengo que poner ventanas luces y acción lo que haga falta aquí lo que haga falta tú pide que lo que haga falta lo ponemos os podéis poner en los comentarios y algunas ideas que veáis me podéis dar para poner las que vea yo si que vea que que me gustan pues las pondré y diré también además quién quién ha sido quien mató la idea venga para atrás para atrás para atrás para atrás aquí por aquí por aquí por aquí cuidado esto lo tengo ya una mitad de del tejado me ponen la base recta de aquí arriba porque se van a mover también algún tren por aquella parte de arriba y uno es plan de poner el tejado así para arriba en plan pico no así no así no lo quiero lo vemos lógico no claro normal aquí van a subir los trenes hasta el tejado se van a meter por dentro por dentro por fuera por dentro y por fuera como locos como como tienes locos haciendo locos lo tengo ya velado venga para adelante para allá izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha derecha para atrás pero por otro la forma es esto lo estoy dejando fíjate fijaros la torre como se está quedando por dentro que está quedando todo no oscuro está sumido en la oscuridad total me ponen unas cuantas luces ahora pondré algunas también para bueno de todas formas aquí si dejo algún agujerito arriba también dentro va algo de luz seguro que se ve por lo menos para ver algo una vez que me ponga a trabajar por dentro para hacer las líneas también o las paredes que voy a poner las paredes las líneas pues tendré que poner algo de luz porque si no no voy a ver nada mira está quedando todo oscuro a ver para aquí vamos a terminar esto ya ay me caigo no te caigas no te caigas todavía no te caigas por favor que como te caigas la lía venga tira para atrás este lo tengo terminé ya estoy dejando esto para echar echaremos un vistazo a la parte adentro pero va a estar cuando esté tapado esto pero va a estar todo oscuro esa luz que es allí es lo poco que entra por aquí ya dejadlo simplemente un huequecillo ya entra bastante luz vamos bastante entra luz pero vamos que ahora mismo voy a tapar todo de momento vamos a verlo todo oscuro 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 en la nada vamos a la nada vamos a entrar dentro verá cómo está esto oscuro 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 vamos a verlo aquí en el medio pan 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 venga para dentro esto se ha quedado he hecho un agujero arriba para que veáis que algo de luz entra bastante hasta abajo la verdad vamos a hacer unos cuantos agujeros más estratégicos aquí para que entre un poco de luz vamos a poner aquí cuatro o cinco agujeros 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 ay cuidado que pasa ahí a ver este vamos a taparlo y vamos a hacerlos estratégicamente a ver vamos a menos más o menos vamos a menos tampoco aquí vamos a coger el medio vamos a poner vamos a hacer el hueco ahí lo mismo vamos a hacer en aquel lado allí en línea resta aquí ahí vamos a hacer lo mismo aquí también hallamos la mitad cuatro seis siete en el ocho aquí y hacemos lo mismo en el otro lado tampoco tan difícil no una tontería o si venga pues ya veréis aquí la luz que entra por aquí vamos a poner otro en el centro aquí que va a dar esto que no va a ser mucha pero bueno algo da seguro aquí ya se ve que bonito fijaros con cinco huequecitos que he hecho aquí con la oscuridad que había y la luz que entra por ahí por los laterales pero vamos que esto no va a ser suficiente hay que darle mucha luz mucha luz más luz más luz más luz voy a hacer las líneas voy a poner aquí la línea con la vamos a ver aquí vamos a rematar esto un poquito voy a poner alrededor un poco de base roja como veis está la altura aquí la parte de dentro voy a hacer así una fila más o menos de tres filas aquí alrededor de lo que es la torre a ver vamos a ver aquí sí yo creo que sí como siempre la entrada ya se arreglará pero de momento voy a poner aquí voy a poner aquí yo creo que las líneas rectas esas de aquí voy a poner aquí el rojo este aquí de arcilla y luego los laterales estos esquinaos lo voy a poner de otro color he pensado en negro a ver qué tal queda a ver me juro voy a poner todo esto pero si lo voy a poner todo negro todo negro por aquí un poquito torciendo aquí a ver esto aquí un poquito más un gordo esto con más grosor dame grosor tú dame grosor dame a mi dame 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 muy bien cuidado este sobra este da a mi sobra por lo dejo así si ese sobra un B bueno así los laterales estos rectos lo voy a hacer de color rojo a ver esto lo voy a poner así a ver 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 esto tiene que salir para afuera un poquito aquí por aquí se sobra y aquí va otro a ver a ver a ver si línea recta va hacia afuera esto a ver esto tengo que tenerlo más para acá y este también ahí esto lo quitamos de aquí que no se para que lo he puesto ahí pa 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 fuera 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 y este de color arcilla venga he hecho la arcilla he hecho la arcilla vamos a poner aquí todo esto a ver sí sí aquí está bien vamos a darle para atrás a esto ok ya sabiendo como es esto va del tirón cuidado que me ahogo ay que me ahogo venga venga para acá vamos a poner para acá también esto de aquí sin parar ni un momento hui tu venga muy bien bueno bueno chapuzas ppjotilio chapuzas a domicilio venga venga bueno aquí esta tengo otra lateral aquí montado aquí vamos a ponerle color negro sí va a quedar bien voy a hacer el retoque que haga falta como siempre pero de momento así queda bien por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí me sobra esto va allá rapidito 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 a ver cuidado tú dónde vas este va acá y este va acá aquí queda Weiss del Paraguay vamos a poner aquí la arcilla pegote pegote esto va rápido rápido vamos para atrás ya si va rápido venga como una loca como una loca como una loca a ver por aquí cuidado ya está por aquí pipipipipipipipipipipipipipipa venga vamos con el negro aquí ahora con el esquinazo que doy la vuelta aquí na en uñas en uñas he pegado el bolteo este aquí está hecho montado entonces si voy a poner ya con las líneas aquí a subirlas voy a empezar primero a hacer las de la parte de fuera, que van a ir dando vueltas por la torre para arriba, para arriba, para arriba y luego para abajo, y bueno, bajar bueno, lo mismo, depende también luego el tren la dirección que le pongas si ponlo para otro, pues subirá o bajará por dentro o por fuera, depende vamos, tengo intención de que suban por la parte de fuera y bajen por la parte de dentro, pero vamos, que lo mismo ha quedado lo mismo con el mecanismo venga, adelante, y agárrame el dedo que me pego chiqui este lo tengo ya terminado tú ente conmigo también para atrás no te quedes parado ahí que no te voy a parado no quiero ver a nadie parado venga, para atrás pi 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 este por aquí este por aquí y por aquí venga, andando, cuidado pi 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 aquí, por aquí este ya está volado ya ventilado fuera, fuera hasta aquí me falta tapar esto de aquí con arcilla y ya tenemos esto por lo menos dar la vuelta aquí un poquito más la base que parece otra cosa está chulo que chulo, que chulo, que bonito hay un vistacito uy, que chulo y aquí voy a enviarme ya a poner aquí la primera línea que va a subir a partir de esta parte de aquí yo creo un poquito más alto a ver uy, que chulo que da esto así que bonita que bonita vamos a irnos a hacer la primera línea y vamos a hacerla vamos a ver a ver aquí por aquí va a empezar a subir esto por la parte de aquí vamos a ponerle el color azul la primera que va a subir a ver tiene que atravesar la puerta por encima si quiero ponerla por fuera pero empieza a subirlo yo creo que por aquí a ver si empiezo a ponerlo por acá estoy pensando estoy pensando me estáis viendo aquí dudando y estoy pensando un poquito porque si no pues como os digo no tengo esto más o menos tengo pensado que voy a subir líneas para arriba pero no sé cómo va a ir esto vamos a poner esto aquí que va a venir para este lado y una vez que llega la parte recta esta de aquí a subir para arriba como una loca como una loca como una loca para arriba como una loca vamos a ver por aquí aquí le pongo un poquito recto para que el tiempo lo va a poner a ponerse un poco recto antes de subir bueno aquí ya suelto para arriba voy a poner dos filas porque van a ir los raíles por la parte exterior no le va a dar falta más a ver aquí subiendo 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 para arriba estoy echando leches voy a poner varias aquí subiendo cada una de un color diferente como es lógico a ver aquí donde vas no aquí tengo que ponerme recto esto sobra y este también va a sobrar a ver luego se va a poner aquí demasiado si este va a sobrar aquí lo voy a poner aquí el resto cuando falten tres aquí a partir de aquí para que el tiempo como digo a los vagones a ponerse rectos que si no es troficio nuclear a ver que pasa aquí un poquito más larga aquí esto aquí de tres cuidado esto me sobra tú por aquí tú por aquí yo por allí tú por aquí aquí andando esto lo pongo aquí un poquito aquí ya nos vemos aquí para arriba andando vamos para aquí para arriba también en un polisplash llego arriba pues yo he decidido poner aquí el bloquecito este de arena azul ¿por qué? porque sí que mal da un color que otro más o menos esto va de colores como no va a ser real me estoy hablando aquí me estoy aquí colando pim pam fuera aquí y aquí ahora sí que me voy de vareta cuida que me voy de vareta para ver por aquí y ponemos dos tres y venga adelante esto va echando leches echando leches corre que te pillo corre que te pillo que te cojo el culo que te cojo el culo esto por aquí por aquí por aquí por aquí venga y vamos para arriba aquí sí venga vamos para arriba aquí cuidado apunta bien donde pongo el más pongo el ojo pongo el cubito a ver por aquí por aquí andando todavía falta digo joder porque he visto la parte de arriba y todavía falta por aquí por aquí esto se llega en una hay un ñas por aquí esto va súper rápido hombre 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 a ver por aquí por aquí tú por aquí tú por aquí tú por aquí no pasa nada yo creo que está tanda para arriba para llegar a la parte arriba ya creo o no tengo que pegar otra vuelta todavía no llego o no tengo que pegar otra vuelta no llego que justo por aquí no le veo un volteo para allá no subo aquí directamente aquí en todos los quinazos aquí a ver espérate a ver piensa bien solo trancamón pienso bueno tengo aquí el peinvazo está aquí no pasa nada no así mismo se queda que marda que marda va a ir bien seguro se me ha hecho de noche en total que se me ha hecho de noche venga aquí para arriba aquí le ponemos aquí para arriba y aquí que estiramos esto un poquitito más aquí un poquitito para el raíz de jui mira el sol que se va ay se me ha hecho de noche vaya a tener la venerina bueno de noche qué bonito queda esto esto se queda oscuro un poquito pero bueno ya cuando le ponga la lucecita si vaya decorando esto va a decir mucho más de lo que está diciendo ahora mismo que ya se está viendo la torre ahí ya van subiendo para arriba ahí ay qué bonita de noche qué bonito a ver vamos a ver la estación que hace mucho no la vemos aquí esta que va a la otra zona vamos a pegar aquí un voltio aquí porque vamos a dejar ya este capítulo que vamos a ver en el siguiente qué bonita la estación aquí con los tranvías aquí esperando que haya este movimiento vigente de momento aquí no tenemos nada pero bueno poco a poco todo se llegará favorito Eli por favor que me ayudéis mucho nos vemos pronto sois buenos adiós que me ayuden a ver